El periódico británico The Sunday Times reportó el domingo que el jefe del servicio de inteligencia MI6, Sir John Scarlett, tiene planeado visitar Israel este mes y reunirse con su par del Mossad Meir Dagan. El tema a conversar, el programa nuclear de Irán. Fuentes israelíes dijeron al periódico que las conversaciones girarán en torno a una posible cooperación entre las dos agencias sobre los recientes desarrollos vinculados con la amenaza iraní y nuevas revelaciones israelíes sobre el asunto. Hay temores en Israel respecto a que el programa nuclear de Irán esté en una etapa mucho más avanzada de lo que aseguran las agencias de inteligencia occidentales. De acuerdo al reporte, nueva información obtenida por Israel muestra una situación similar a la que llevó al ataque aéreo contra Siria en septiembre pasado. La semana pasada la canciller israelí Tzipir Ivni se reunió con su contraparte británico, así como con el premier Gordon Brown, y fue acompañada por oficiales de inteligencia que actualizaron a los ingleses respecto a la situación en Irán. La presión continúa sobre la República Islámica. Durante el fin de semana las potencias debatieron sobre un nuevo paquete de sanciones para persuadir a Irán a que detenga su programa nuclear. Shaul Mofaz, el ministro israelí encargado del diálogo estratégico, visitó Estados Unidos días atrás. Allí se reunió con Condoriza Rice y otros factores políticos. El tema conversado, la amenaza iraní. El frente que forma a Israel con Gran Bretaña es un intento de acrecentar la oposición a la amenaza que representa el programa nuclear iraní, con la esperanza de que ayude a modificar la indiferencia de Estados Unidos respecto a Irán.